¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo copiar o pasar fotografías o música o videos de una memoria a un teléfono o de un teléfono a una memoria. A veces nuestro teléfono no tiene mucha capacidad, entonces nosotros queremos almacenar o guardar nuestras fotografías o videos. Entonces les voy a enseñar cómo se puede pasar del teléfono a la memoria o de la memoria al teléfono. Simplemente van a ir a una electrónica y van a pedir un cable, un cable que se llama cable USB, entrada C a jack. De esta manera lo van a pedir, es este cablecito, aquí se mira, es este cable, que de un lado tiene la entrada C que es para el teléfono. Aquí le quito la tapita, entrada C para teléfono y del otro lado tiene lo que es entrada de memoria USB. Entonces la memoria USB la vamos a conectar aquí y el otro lo vamos a conectar en nuestro teléfono normal, como si fuera un cargador normal. Cuando conectemos el teléfono nos va a aparecer que detectó la memoria USB. Quiero recalcar que solamente son para teléfonos que traen entrada C. En este caso estoy usando un Samsung. Déjenme conecto el teléfono, el cable para que vean cómo les aparece. Estoy usando mi pantalla del teléfono amigos para que vean qué es lo que aparece cuando conectamos el cable. En este caso lo voy a conectar aquí. Y una vez conectándolo me va a detectar que se ha conectado el cable. Si se dan cuenta, aquí dice almacenamiento añadido del USB. Aquí nos pone una flechita, entonces nosotros solamente la vamos a presionar y nos pone abrir o desactivar. Esto de desactivar lo vamos a hacer al final cuando ya hayamos pasado los archivos, fotos, videos o música que hayamos decidido pasar. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerle en abrir. Y se nos va a abrir lo que es este, lo que trae nuestra memoria. Aquí podrán ver que dice karaoke, música y todo eso. Déjenme me regreso y me voy a mis archivos. Y se dan cuenta que aquí me aparece tarjeta de memoria y almacenamiento USB. Entonces yo entro aquí en el USB y me aparece lo que tengo en el USB. Si yo abro la carpeta de karaoke, miren se dan cuenta que aquí hay varios karaoke. Es una memoria que acabo de conseguir nada más para enseñarles. De hecho trae muy buenas rolas por acá de este lado. Miren hasta de Arjona trae. Entonces, cuando ustedes quieran copiar una memoria, déjenme me vuelvo a salir. La van a seleccionar de aquí al almacenamiento interno de su teléfono. O si lo quieren hacer del teléfono, van a entrar a su teléfono al almacenamiento y luego lo van a pasar para este lado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo entro al almacenamiento del USB. Entro, digamos, ustedes van a buscar la foto o video que quieran pasar. Yo voy a entrar aquí a Carioques y digamos, quiero pasar esta canción de Ricardo Arjona a mi teléfono. La selecciono, la presiono y le dejo dos segundos presionado y se le pone la palomita en color azul. Y luego me dice mover, aquí abajo, yo le pongo en mover. Una vez que ya le puse mover, me voy acá arriba y me regreso. Y me voy al almacenamiento interno porque lo quiero copiar hacia mi teléfono. Entonces, entro al almacenamiento interno del teléfono y decido en qué carpeta voy a pasar el Carioque. En este caso, yo le voy a poner aquí donde dice descargas. Aquí seleccionamos. Y aquí yo le voy a poner aquí en mover aquí. Le pongo en mover aquí. Y estará pasándose el Carioque. Aquí está, miren, se pasó a mi teléfono. ¿Se dan cuenta? Ya me salgo. Y me salgo. Si yo quiero copiar del teléfono hacia la memoria, entonces yo voy a entrar al almacenamiento interno del teléfono. Voy a entrar aquí donde dice descargas o donde ustedes tengan sus fotos o videos que quieran pasar. En este caso, yo voy a pasar aquí. Y voy a regresar a la misma canción de Ricardo Arjona. La selecciono. Y le pongo en mover. Me vuelvo a salir. Y me voy a la memoria USB que ahí es donde la voy a mover. Entonces, vuelvo a entrar a la memoria. Y le pongo en Carioques. Y le vuelvo a poner aquí en mover aquí. Y se habrá movido el Carioque. Entonces, de esta manera, es la manera más fácil que se puede hacer o que puede existir para pasar nuestros videos, fotografías o música del teléfono hacia el USB o del USB hacia el teléfono. Ya una vez que hayan pasado sus archivos, que hayan decidido pasar, simplemente bajamos la cortinita y volvemos a entrar aquí. Y que para finalizar, simplemente le iban a dar aquí donde dice desactivar. Y ya podemos quitarla del cable con toda seguridad. Así es que espero que haya sido un poquito claro en mi manera de explicarle, amigos. Espero que les sirva. Y nos vemos en la próxima.